Estoy encerrado Rancho de la Palma siempre te recuerdo Mi hijo al carito el negocio te abriendo Un águila está vigilando Pues aunque esté adentro yo sigo mandando Soy muy desconfiado y es por experiencia Nada me detiene con mi inteligencia Yo no ando buscando problemas Pero no me busquen, no soy de paciencia El número siete es el que me da suerte La fija mirada y la barba cerrada Me describen solo yo soy el mochono Es el legado que con mi hermano Karen al bote blancas te sigo extrañando Panteras yo tengo a mi mando Junto con la roca todos coordinando Me mantengo firme y tengo la esperanza Que truenen las aremas para cuando salgan Mujeres y también la banda Con los caballeros seguiré la parranda El número siete es el que me da suerte Con fija mirada y la barba cerrada Sigo estando firme Volveré a la salva Les dice el mochono Mantengan la calma